Estamos hace ya tres meses, muchos de nosotros varados aquí en Uruguay. Somos españoles y residentes españoles, uruguayos e italianos que residimos hace muchos años en España. Y venimos a reclamar como grupo para que todos, todas las personas que integramos este grupo, que ya son más de 240 y en total 420 personas que están varadas aquí y aún no pueden volver a casa. Queremos un vuelo que nos integre a todos, que todos podamos volver a nuestras casas y no solo un vuelo de 288 personas como va a haber el lunes sin tener una solución alternativa para el resto de las cientas de personas que quedan varadas aquí en Uruguay. La comunicación ha sido bastante complicada en este sentido, si bien siempre fue con respeto y siempre intentamos venir acá, siempre hablamos con el cónsul y con el embajador. En estos últimos días, sobre todo, ha sido complicada porque sabemos que son 288 plazas, 288 lugares en el vuelo, pero por día a día y minuto a minuto nos vamos enterando quién sí y quién no viaja. Y hay personas que hasta el lunes incluso no sabrán si saldrán en ese vuelo. La respuesta por ahora es que volvamos otra vez a coger un avión vía Sao Paulo, con el riesgo que eso conlleva, pasar por el aeropuerto de Sao Paulo hasta una ciudad europea que no es la española. Ese billete cuesta alrededor de unos 2.000 dólares. La siguiente opción es un vuelo que vaya, que hay un vuelo para el 2 de julio creo, que va Montevideo-Roma. Entonces te dejan Roma y los que tengan residencia en España se tienen que buscar la vida y también ese billete creo que está valorado por 600 dólares, más luego el coste del billete de Roma-Madrid. Esas son las opciones que nos dan. En realidad vemos que sí que es verdad que todo es muy costoso, etcétera, pero creo que es fácil, es una cuestión de voluntad llevar otro avión más o intentar al menos que la opción de los vuelos que salgan de Argentina pasen por Montevideo porque si quedamos unas 70 personas más o menos en nuestra lista, 100 y algo, pueden caber en los vuelos que vengan desde Argentina.